Homio Bambino Cara, de la ópera de Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, compositor de finales del siglo XIX, emerge en el mundo musical del siglo XX como el rey del virismo. Compone la trilogía Tábaro, su hora angélica y Gianni Schicchi, estrenada en 1918 para ser representada en una sola función. Gianni Schicchi está considerada como la única comedia auténtica de su repertorio operístico. En esta área, la protagonista, Laureta, está pidiendo a su padre un adote para casarse. En esta área, la protagonista, Laureta, está pidiendo a su padre un adote para casarse. En esta área, la protagonista, Laureta, está pidiendo a su padre un adote para casarse. Laureta, Laureta, Prague un adote para casarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!